Pues por aquí vamos a empezar Vamos a empezar la búsqueda Por aquí vamos a darle A ver que encontramos Esperemos que Que si haya cosas, esperemos que si hayan sacado Pues vamos Vamos a darle Bueno amigos parece que ya estoy Viendo muchas cosas Muchas, muchas cosas aquí Oh si Bastantes, estas si nos las vamos a llevar Ahora si le pegamos Ahora si encontramos bastante Bastante, bastante Miren ese, está buenísimo El mueble Aspiradora Eso es todo Hoy si vamos a encontrar cosas Vamos a levantarlas Y bueno como ustedes pueden ver Este, está súper bien A un poquito aquí de abladillo Pero eso es Eso es cualquier cosilla Nos lo llevamos Están llenos de hielo Miren, miren, miren nada más Como está blanco de hielo Pero este si me lo llevo Porque está Está muy bien para Poner las cosas Ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo Acostadito Y después cuando vayamos Encontrando más cosas Lo vamos a parar Así mero Así se va a ir Ven, este es para poner una Igual un arbolito de navidad Se me hace Oh Wow Y la llave no está Es el que va atrás en el Donde van atoradas las trailers En la llave no está Y estaba bien Bueno este A ver Que podemos hacer con este Unos vasitos Unos tapetes Completitos Los cuatro, miren Uno, dos, tres, cuatro Está bien este Un aspirador Para casi nueve ciguitas Mira Que bien, eh Esta es una base Para una sombrilla De las Una sombrilla De las grandotas A veces me encuentro La sombrilla Si no tienen la base Está bien Vean este Vean nada más este Está chido Vean esto Está bien, eh Este me lo va a llevar adentro Lo demás se va a quedar Porque este Ahí así Eso se va a quedar El mueble Está bien Bueno también Este mueble Grandísimo Eso se va a quedar Amigos Nomás nos llevamos Esto Y Eso se queda Dale Vamos a continuar Vámonos Que esto se puso bueno Se puso interesante Y apenas estamos empezando La ruta Que bien amigos Pues deseenme mucha suerte Y vamos a seguirle Que el día de hoy Si vamos a agarrar Cositas Vámonos Órale amigos Aquí estoy viendo Otras cositas Un cárcit Un ventilador Un aspirador En su caja Dale Vamos a levantarlo Órale Está bien Miren el cárcit El cárcit Está Súper bien Nomás está un poco sucio Pero es de los buenos Vamos a llevarlo Aspiradora no está Este sí Me lo llevo Miren No pues Ya la vamos llenando Ahora sí Vamos a encontrar Cositas Aquí había Otras más Vean esto Esto es pura ropa Mucha ropa Miren Está lleno De hielo Eso sí les digo Está lleno De hielo Aquí no sé Qué haya Pero está Cerradito Esto debe tener Algo Nos lo vamos a llevar Sale Eso es todo Vámonos Y amigos Miren Aquí ya han adornado Sus casitas Para la navidad Aquí han sacado Una bicicleta Miren Una bicicletita Y allá Están unos juguetitos Miren Qué bueno Qué bueno Que encontramos cositas Vamos a levantarlas Órale Muy bonito Muy bonito Muy bonito Para las niñas Ahora sí Vamos por lo mero Bueno Miren Esta bicicleta Está nuevecita Oh my goodness Miren Qué pasó aquí Por qué la tiraron Ok La aplastaron También Está nuevecita No entiendo Por qué Las tiran Si la aplastaron Aquí se ve Miren Aquí está Un poco Doblado Pero Todas Las llantas Todo sirve Órale Qué bien Bueno Como quiera Todavía Le caben Otras cositas Aquí adentro Y ahí va Ahí se va llenando La camionetita A unos pues Miren Mis amigos Aquí encontramos Un horno De microondas Grandísimo Grandísimo Miren ¿Cómo ven este horno? No Se va a quedar Este Lo vamos a dejar Oh Yes Si lo tiene Yeah Oh Si Oh Si Está Y es la temporada La temporada Navideña Ahí se va Completito Vean Ahí está Ahí está Nuevecito Qué bien amigos Qué bien que nos fue Voy a amarrar Voy a amarrar esto Porque nos vamos a ir Ya Agarramos Ya vamos a agarrar La calle Y este Y va hasta arriba Ahora sí la llenamos Ahora sí la llenamos Amigos Gracias a Dios Nos fue súper bien Listo Bueno mis amigos Pues ustedes ya vieron Que es lo que agarramos Ustedes más o menos vieron Que agarramos un arbolito de navidad Una bicicleta Y muchas cosas bonitas Una aspiradora Y muchas cosas bonitas Pues amigos ya no me da mucho tiempo ahorita Para mostrarles todo bien Pero ya ustedes vieron Y pues nos fue súper bien Nos fue muy bien en esta búsqueda Pues muchas gracias amigos a todos Por seguirme, por acompañarme en estas búsquedas Y ya saben Nos vemos para el próximo video Con más cosas buenas Nos vemos para el próximo Saludos a todos, que Dios me los bendiga Hasta el próximo video Bye 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 Gracias.